Hola, os voy a enseñar cómo hacer un lacito de fieltro, ¿vale? Los materiales que vamos a usar son un rotulador, boli, lápiz, lo que sea, la plantilla que en el vídeo anterior os enseñé cómo hacerla, un cacho de fieltro del color que queráis, tijeras y silicona. Bueno, pues entonces lo primero que vamos a hacer es cogemos el fieltro y la plantilla. Yo lo pongo lo más, lo aprovecho lo más que puedo, ¿sabes? Bueno, pues entonces lo que hago es dibujar la plantilla en el fieltro. Como veis, no marca muy bien, pero lo prefiero así para que luego quede... No se note tanto. Bueno, pues no sé si se aprecia bien, pero ahí lo he dibujado. Y ahora lo que hago es recortarlo. Voy a aprovechar de aquí, de este lado, y le voy a cortar una tira así como medio centímetro más o menos. Tampoco hace falta... y la vamos a reservar. Aquí. Lo que hago es recorto el fieltro. Bueno, pues ya lo tengo aquí recortado. A ver, voy a recortar que se ve aquí un poco esto de aquí y no me gusta lo que se ve. Vale. Pues ahora lo que hago... Eso. Le pongo una puntita de silicona aquí, no mucha, porque la verdad es que pega el fieltro bastante bien. Lo doy, que me lo llevo conmigo. Y otra gotita aquí. Y como veis, me ha quedado un lazo muy sencillito. Pues ahora es tan simple como... Esto me ha quedado muy gordo, pues que me ha quedado muy gordo. Lo recorto un poco a mi gusto. Os he hecho un lazo muy sencillito, pero luego podéis decorarlo como queráis. Como veis sobra, pues con el sobrante... Así. Y le pongo un poquito de silicona aquí. Y otro poquito de silicona aquí. Me sigue sobrando. No importa. Esto lo corto. Y así un poco, y luego lo moldamos un poco con... Con los dedos para que no quede tan tieso, ¿no? Para... Como veis, es muy sencillo de hacer. Y luego bien, pues lo podéis poner en gomas. Si lo queréis poner en gomas, lo que podéis hacer es meter la goma por debajo antes de ponerle... De cerrar el lazo de ahí en medio. Y así os quedaría ya agarrado. Y si no, yo tengo, que es para lo que yo quería, estas pinzitas de aquí. Que lo que hago es... Le voy a poner un poquito al... Al broche... Y ya lo pego ahí. Y como veis, ya tenemos un sencillo moño. Esto lo enganchas luego en el pelo. Lo colocamos así un poco y ya está. Luego ya lo podéis decorar al gusto vuestro. O, por ejemplo, hay filtro muy chulo por ahí. Y queda muy sencillo, muy curioso. Pues espero que os haya gustado. Adiós. Adiós.